¡Vamos a la pista! ¡Y échale pariente Samuel Bafuena! ¡Ahí te va tu corrido! ¡Échale Racio! ¡Vamos a la pista! ¡Esto que voy a botarles no lo hago pa' que se ofenda! ¡Lo hago para retardar a dominarlo al huerto! ¡El hombre que fue mi padre, su sangre llevo en la tierra! ¡El hombre que fue mi padre, su sangre me puso en una vida! ¡Es un gimnasio! ¡Ahí te va tu honra! Esa era su gran pasión, entre muchas otras cosas, con un gran corazón para las flores hermosas. Saludos, 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 saludos. Saludos, señor. Año de 1900, 81 corridas. Los heridos, seis de mil, se levantaron la vida, no levantaron su resbalda, de frente no se podía. Y échale poco a Samuel Valbuena Rosso, Samuel, Diego Alcázar Y échale verdad Da la basura abierta Siempre repleta el río A nadie le creía miedo Que a nadie se heredacaba Cuando se sentía perdido El gobierno respetaba Ay, cómo extraño a mi padre Cuando me acuerdo hasta yo Aunque ya no está conmigo Él sabe que yo lo adoro Tu esta calle buena sal Me dicen el rayo de oro Dicen que van a matar Puede a mi alma amenazada Si yo sea muy diferente Solo que no tengo miedo Ya saben dónde entrar Con un sueño los espero Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Aquí se acaban los besos Del que fuera mi papá Tus hijos y tu familia Nunca te van a olvidar Gracias Bueno, ahí está con este corredazo Oye, Luisito, me están pidiendo El tema de Cigar Te vuelvo a ver Para el señor italiano y amigas Que le están acompañando Ok, Miguel Ángel Tenemos otro corredazo Entre hierba, polvo y plomo Para mi compa Salazar Claro que sí O también por acá dice Por mi plomo Por mi compa Salazar El tema de los pasos contados Y el corrido de Hilario Márquez Para la gente de Ilamasingo Y también dice Por mi compa Salazar El tema de la vida de un borracho Para la familia Plácido Por mi copa Corredazo Entre hierba, polvo y plomo Pariente Báilalo También para los chinetes Si los paparales están pidiendo La vida de un borracho Muchachos Y dónde están los borrachos Anden pues Saludito Muchachos Ahorita los ofrecemos Muchachos Mientras vamos a bailar Hilario Márquez Y yo siempre le seguí, yo era papá del ardido Su padre contra picante, no respetaba a nadie Me quiere enseñar el cariño Quince años se me ha reanido, yo era su padre del hijo Más allá está el cargo Con tu vida me respondes, sabes cómo lo pones En el portado de la luz La vida flusana, que vamos a río atrás Y así lleva bien el talo Un sobrador que entró, que rezaba en el cerado Y el portado ha olvidado Y es que no me cumpliste a Fabrino Junto a Fabrino Fresco y Rojo Pasó la prueba del fuego, el orgullo del viejo Muchas veces no se río No quiero encajar de falta, todo empezó a abusar Y hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Y mucho menos dinero El amigo le confesó Tu hijo se quedó en el señor Y ala por ella le muero Tu hijo con él el tiempo ordenado Se coce un pisón en su hogar y le disparó a su padre Pero se guardó un agrado para que se disparara Empecé a desumar